En este vídeo os vamos a explicar cómo hacer una fotocopia del DNI por las dos caras Ponemos el DNI De esta forma, en esta parte de la impresora Ahora cogemos la hoja y le damos la vuelta así y la ponemos ahí Y el DNI lo subimos a la parte de arriba Le hemos dado la vuelta y lo subimos a la parte de arriba ¡Vamos! Ya tenemos nuestro DNI por las dos caras Si os ha gustado el vídeo, dadle un me gusta Gracias